Bueno, en primer lugar, siempre aclarando de qué cabeza del órgano en lo que hace a Protección Civil es el Intendente, ha ido marcando las pautas en cuanto a ir trabajando. Hemos estado de alguna manera sectorizados, haciendo reuniones, haciendo uso también de la virtualidad, para ir haciendo el seguimiento de las distintas pautas que han ido morigerando las restricciones que había. Y a medida que va avanzando esto, nosotros hemos estado poniendo en común toda la información y de los distintos grupos que se han ido creando para atender las distintas circunstancias que se han ido presentando. En ese sentido, inclusive en el equipo de gestión, encabezado por el Intendente, se han ido marcando algunas pautas que se han ido compartiendo y que también se ha ido receptando en cuanto a las devoluciones, la forma de pulir y mejorar los distintos dispositivos que se han ido sacando. Bueno, Alejandro, esto de las flexibilizaciones, sin duda, hace de que cada uno de estos órganos también tenga mayor trabajo, el hecho de mayor control y también apelando a lo que es la responsabilidad social. Bueno, exactamente, has dado un puntapié clave con relación a esto de la responsabilidad social. El presidente ha hablado claro en esto de salir de la etapa de aislamiento en algunas zonas, no en todas, para pasar a la etapa de distanciamiento y eso requiere, entre otras cosas, que tengamos previsto criteriosamente y desde la responsabilidad individual, el hecho de tomar conciencia de que hay que adoptar la medida del distanciamiento social a los dos metros. No es un metro ni un metro treinta, son dos metros. Entonces, esto ya parte por el cuidado individual de cada uno. Seguir usando el barbijo o algún tipo de tapabocas que brinde protección también nos ayuda. Entonces, esto que va a proveer mayor circulación debe estar acompañado por la conciencia individual de cada uno. Depende mucho ahora de cada uno de nosotros de continuar en esta nueva etapa que hemos evolucionado gracias al trabajo colectivo de Estado y ciudadanos. Pero cada vez se proyecta más en el ciudadano las responsabilidades individuales para que sigamos trabajando y mantener la situación que hoy por hoy tenemos. Bueno, dentro de todas estas flexibilizaciones que se vienen dando hay protocolos a respetar. Hablemos puntualmente del tema mudanzas porque, bueno, era una de las actividades que estaba parado en todo el país, particularmente también, obviamente, en la provincia de Córdoba. Y estas flexibilizaciones han permitido el hecho de las mudanzas, pero respetando ciertos protocolos para aquellas personas que tienen que venir de otras localidades hacia Villa del Rosario, incluso en el movimiento interno de la ciudad que hay al respecto. Bien, se vino trabajando, uno dice, bueno, Villa del Rosario no debe tener tanta movilidad al respecto, pero teniendo en cuenta que nuestra ciudad es receptora de muchas personas que vienen o a trabajar o a estudiar, el movimiento es importante. Había gente que quedó varada a partir de la disposición desde marzo y hay gente que varada tanto fuera de la ciudad que necesitaba retornar como también aquellos que estaban dentro de la ciudad y que por cuestiones ajenas a su voluntad han tenido que concluir su vínculo contractual y dejar de ser locadores en Villa del Rosario para trasladarse a sus lugares de origen. Eso ha generado un movimiento importante, es mucha la gente. Tomamos como matriz de trabajo lo que ya venía haciendo el área de gobierno municipal, de Secretaría de Gobierno con Diego Carvalho y hemos trabajado en conjunto también con el Intendente y hemos ido adaptando las nuevas disposiciones del COE central que ha ido adaptando también las disposiciones propias en cuanto a las disposiciones que hacía el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces se extendía a través de un protocolo una certificación de egreso e ingreso de la ciudad, se había hecho una especificación e identificación de los distintos tipos que van circulando, los que transitan de zona blanca entre zona blanca, de zona blanca a zona roja, de zona roja a zona blanca y a partir de eso son los distintos tipos de requisitos. También teníamos previsto una figura que no lo ha considerado el protocolo del COE central pero sí la teníamos prevista nosotros que es el que está en tránsito, perdón, el transitorio, el que no viene con sentido de permanencia sino que está prestando un servicio de traslado y que retorna a su lugar de origen. Así que ha generado una dinámica con una actividad importante a hacerle seguimiento. Las restricciones a partir del hecho de que no haya control en los accesos no quiere decir que no continúen porque de hecho ahora los controles los asume la provincia en distintos puntos estratégicos de las rutas provinciales y las personas que van a estar realizando la mudanza si no son retenidas acá porque ahora no están los controles en los accesos van a ser retenidas en la ruta. Entonces las restricciones y los cumplimientos que estaban establecidos para las mudanzas siguen vigentes. Deben seguir comunicándose con nosotros al área de mesa de entrada municipal que con Sandra estamos coordinando todo este tipo de actividades. Bueno, y en el movimiento interno si bien no hay protocolos tan estrictos a seguir pero sí se está haciendo un seguimiento para que estas mudanzas queden asentadas dentro de la localidad. Sí, y lo hacemos más que nada por la alarma social que genera. De pronto nos ha pasado de que alguna persona ha hecho una mudanza interna y el vecino lo ha estado viendo y dice no sé dónde viene, fulano... Hoy está grande Villa del Rosario, ¿no? Entonces sucede eso, que la persona se alarma por ver este movimiento interno no conoce el que viene a vivir a su lado y da aviso, que está muy bien. Eso tiene que ver también con la responsabilidad social de dar aviso de lo que acontece en el medio en el que nosotros nos desenvolvemos. Entonces este dar aviso nos permite a nosotros también verificar si está dentro de lo que nosotros tenemos registrado y darle tranquilidad al vecino a decirle sí, es interna, está aquí registrada. También ayudó mucho, eso contribuye mucho a que estemos permanentemente interconectados y asumamos este rol protagónico en esta etapa de la pandemia que estamos transitando a nivel país. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina